Hay que hablar, Richard, hay muchos temas de educación. Ha estado en la palestra el tema de la educación. Y me llama la atención de los 269 casos de acoso sexual en escuelas en el año escolar. Y las 1.150 o 1.250 niñas embarazadas. Sí. Entre mil y pico de muchachas embarazadas y mil y pico de muchachos, entonces, que ya tienen como su pareja. Sí, pero este año, por ejemplo, este año creo que hay embarazadas, creo que son 1.150, creo que es que vi por ahí en la nota. Y eso creo que debe llamarnos a la preocupación, ¿no? Claro, José Alfredo. Y tú dices, ¿y qué es lo que vamos a hacer con educación? Yo soy partidario, José Alfredo, tengo años diciéndole que al gobierno le sale más barato para ir al colegio. Porque o usted se adapta a las normas del colegio, o usted se va para su casa, sí. Porque, ¿de cuánto va a ser el presupuesto este año? Acuérdese que siempre es un 4% y más elevado, estamos hablando de 267 mil millones, más o menos. ¿Y cuántos estudiantes tenemos? Si usted empieza a pagar el colegio, elimina a las escuelas públicas, le sale más barato el gobierno. Y quita eso de ahí a las escuelas públicas. Sí, porque hay que buscarle una solución a eso. Dice, todo lo día un problema, todo lo día un problema, todo lo día. Mira lo que el ADP ahora agarra. En vez de unirse el ADP y buscar una solución, como que no está de acuerdo con las medidas de las redes sociales, que el maestro intervenga y que habla. Bueno, entonces, la misión del ADP yo veo que, como, excúlseme la expresión, es joder. Porque yo pensaba que el ADP era un aliado a una educación de calidad. Un aliado a una educación de calidad. Porque entonces el ADP, aparentemente, excúlseme, no quiere que ese problema se solucione. Porque si ustedes no lo incluyeron en el diálogo, que está mal entonces por educación en el famoso código ese que están haciendo para el menor, a través de que los maestros no puedan, en los fines de semana, o interactuar con redes sociales con ellos. Si educación no lo incluyo, digo yo, entonces está mal. Entonces el ADP debe de incluirse, debe de buscar una solución. Porque entonces no podemos vivir constantemente en ese desorden, en ese desorden, en ese desorden. Ahí dice Dique que no tiene control, Dique, de los vapes. Que eso, yo no sé si es verdad, Dique, que eso está, Dique, prohibido, Dique, de revisar la mochila cuando llegue, que la requisa. Pero algo hay que hacer, Josefredo. Claro, claro. Algo hay que hacer, porque no podemos seguir votando el dinero de educación, si no está revisar la mochila. Entonces, vamos a vivir con ese desorden todo el tiempo, entonces los estudiantes van a poder llevar armas, llevar cuchillos, llevar lo que quieran. Entonces hay que buscar una solución. Mire, el profesor, el presidente del ADP, Eduardo Hidalgo, él está cuestionando el código de ética que quiere implementar para el nuevo año escolar el Ministerio de Educación. Yo creo que, como usted ha dicho, Richard, es como una irresponsabilidad. Ok, si usted no está de acuerdo en algunas cosas, o método, ¿verdad? Plante la, plante la solución. Exactamente, vamos a ver qué tú propones al respecto. Pero no venir a cuestionar simple y llanamente. Echarle un cubo, usted sabe de qué es eso. Y echarle mala leña al fuego. Él dice algo que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí hay escuelas, centros educativos que no tienen porteros, que no tienen policías, escolar. Y eso es verdad, eso es un problema serio que ha tenido Educación en los últimos tiempos. Ahora bien, mire, señores, yo lo que digo es lo siguiente, y usted lo dice ahora mismo. Ok, no vamos a revisar las mochilas a los muchachos, porque estamos, ¿cómo llama esto? Violentando la dignidad, si se quiere, o la privacidad. Pero estamos en un liberalismo, o liberalismo, que nos está afectando a nosotros, como sociedad. A todos. A todos como sociedad. A todos, claro. Entonces, o permitimos que esa cosa siga y nos jodemos todos, o ponemos candado. Como usted dice, ¿por qué en los colegios, en los colegios no se acepta a un niño con un celular en el aula? No, no lo aceptan. ¿Y por qué entonces en las escuelas públicas los muchachos tienen que tener en las aulas? Claro. ¿Por qué? Porque es público. Sí. Porque aquí como que el sentido de las cosas públicas es como que vamos a acabar con todo. Una llave abierta. Exacto. Una llave abierta. Y eso hay que corregirlo. Y si esta es la forma que tiene el ministro para hacerlo, entonces vamos. Ahora, él se opone a que un maestro hable con una estudiante. Los fines de semana. Los fines de semana. Por WhatsApp. Por las redes sociales. Y él habla de prohibir, limitar las relaciones socio-afectivas entre maestros y alumnos. Pues, Alfredo, lo que pasa es que en las escuelas públicas, por ejemplo, los maestros habilitan un grupo de WhatsApp con los padres. ¿Qué hablan ahí? Con los padres, por ejemplo. Pero a veces, acuérdate que padres irresponsables, ese celular lo maneja el hijo. Entonces, el hijo es el que contesta. Yo le digo porque yo viví eso. Pero si habla por el grupo, no importa, Richard. Claro. No importa, porque por un grupo ahí todo el mundo se va a enterar de lo que están hablando, ¿no? Sí. El problema está cuando usted tiene contacto directo, privado, con un estudiante o con un estudiante. El problema es, hay que poner el candado. No podemos, si revisé la mochila, da un paso a una solución. Pues, ¿está bien, José Alfredo? Si yo revisando en la mochila todos los días lo que lleven, la lonchera, da un paso a que no sigamos con esa violencia, a que no se lleven armas, a que no se lleven vaipes. Y eso se soluciona en que no estén contemplados con la ley. Pues, ¿qué hacer, José Alfredo? Porque entonces, esa medida es buena. Entonces, no se van a penetrar eso. Entonces, tal vez, a través de esas medidas se va cambiando. Pero no podemos seguir votando ese dinero año por año. Y problema, y problema, y problema. En el Diario Libre hay una investigación muy buena que habla sobre eso, como lo que va sobre el año escolar. La cantidad de niños que intentan suicidarse, la cantidad de lo que han encontrado en la escuela, muchísimas cosas. Y esos son casos que hay casos que no se saben, José Alfredo. Imagínense en Jimaní, donde hay todavía piso de tierra, que eso no llega para acá. Así es. Pero también los padres, Richard, y amigos televidentes, jugamos un rol fundamental en la educación a nuestros hijos. Eso es verdad. Fundamental, yo creo que la escuela es como lo mínimo, lo básico, ¿no? No, porque la escuela es ahora mismo, la tan detendida es, déjame enviar a los estudiantes, cuídamelo allá. Exacto. Cuídamelo. Como una guardería, ¿no? Como una guardería. Porque la escuela es lo que es de matemática, física. Se enseña, se enseña... A leer, a escribir. Los valores en su casa. Claro. Que es lo fundamental. Sí, respetar. Por eso antes veíamos personas que no sabían, como decimos, de letra. Era, eran analfabetos, no tenían ningún conocimiento. Sin embargo, tenían una formación. Usted la escuchaba hablar a esa persona. Sí. Y usted decía, señor, ¿usted estudió qué? No, yo no sé de letra. Sí. Porque por la formación que recibió en su casa, los modales, que eso se ha perdido. Entonces, Richard, hay otro asunto que quizás a la gente no le ha puesto mucha atención y que se da en la universidad. Usted, que es maestro, sabe de eso, es maestro a nivel superior. Que muchas veces hay padres que someten a hijos y a hijas a una presión tan fuerte que si no le lleva una A o una B en la calificación, tienen problemas en la casa. Eso es un método, acuérdese que es un método viejo y en un tiempo dio resultado. Exacto. Sí, en un método viejo, acuérdate. Lo siguen haciendo ahora, eso es verdad. Pero eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque ahora los psicólogos dicen que hay que negociar con los muchachos. Yo estoy totalmente de acuerdo, José Alfredo, porque los muchachos, ¿cómo es posible que un niño de ocho años te diga, pero Juan tiene un celular y por qué yo no? Exacto. Y es el mundo, que el mundo cambió. Pero hay muchas formas, hay que buscar, hay que buscar. Y es lo que usted dice, eso todavía se sigue utilizando, se sigue haciendo. Eso es una presión, como usted dice, que los muchachos tienen al no llevar esa A, que le exigen, en un tiempo dio resultado, porque dio resultado, acuérdese. Usted ahora mismo hablaba de que antes un maestro era respetado, los estudiantes pensaban, se utilizaba la violencia, acuérdese, la misma regla.